Porque el fútbol no se detiene, aquí va a llegar el centro, la pelota que se cierra, balón al área, cuidado, sale Álvarez, ¿a dónde fue Álvarez? El balón le va a quedar a Rodas, a ver en qué termina, tiene tiempo y espacio, Rodas, gol! ¡Gol! ¡Rodas! ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético Grau, centro pasado tuvo tiempo y espacio para levantar la cabeza, acomodarse y sacar el misil de zurda, ¿a dónde fue Álvarez? Mire las licencias que tuvo Rodas, y en 8 minutos llegó el gol, gol, apuesta total, porque para ganar hay que creer, remate de Rodas, la desvía Reboredo, y en 8 minutos gana Grau, canal cuadro del norte, Grau, 1, voy 0, entre Rodas y Reboredo. Sí, en menos de 10 minutos jugaba más en campo rival Grau, en esa intención que dijimos los dos, el centro es muy bueno y pasa. Canal exclusivo de Movistar TV